La investigación de campo entregada al Presidente de la República fue hecha en 60 centros escolares del país, donde se fortalece a través del Plan Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno los roles de la institución educativa, la familia y la comunidad en la formación integral de los estudiantes. Ha sido conseguido para suprimir las condiciones de exclusión intolerantes que han afectado a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, en razón de su condición socioeconómica. El gobierno de Italia ha invertido más de cuatro millones para aplicar esta investigación y el plan donde se han formado 927 maestros. Y sobre todo les apostamos a los jóvenes, porque creemos mucho que es fundamental invertir en la juventud. Con este modelo educativo se han mejorado las habilidades de los estudiantes en la música, el arte, la gastronomía y otros oficios. Esta acción estamos seguras que va a contribuir significativamente a la reducción de la violencia y la desigualdad. Este proyecto ha permitido crear un Observatorio Nacional del Sistema Educativo y una plataforma virtual para recolectar y compartir información que se produce en los centros escolares. Gualtra Morán para Tele2.